Gracias a todos, absolutamente a todos los que están aquí esta noche porque este aplauso de este momento es el que más necesita el más sincero el más fuerte el que más el que más le va a ayudar a cargar al equipaje un último aplauso es la única ayuda que esta noche tendrán para cargar esta maleta el alumno el alumno el alumno que esta noche tendrá que abandonar la academia hacia adelante chicos pase lo que pase, cabeza en alto venga el alumno que no llegará a la final el alumno que estuvo a punto de conseguirlo el alumno que esta noche abandonará la academia es es Quique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Enrique Hiciste decir muchas cosas dentro de la academia Y ahora Tienes una nueva oportunidad Bueno pues Quiero agradecer muchísimo En primera a toda la gente Que hace posible esto A toda la gente que no vemos A toda la gente que está ahí detrás A todos ustedes A toda la banda de allá atrás A todos los que están ahí siempre A toda la producción de este programa Muchas gracias por hacer lo posible A todos ustedes A Chiapas Muchísimas gracias a toda la gente Que me mantuvo aquí dentro Hasta el día de hoy Los quiero mucho a toda mi familia Gracias Adiós Le agradezco muchísimo esta oportunidad A los tres viene la risa Uno Dos ¡Eso! Vamos hasta arriba chavos Ok Vámonos Los voy a estar viendo Gracias Muchas gracias Un beso a todos Gracias Muchas gracias Créeme Enrique Que ha sido un gran alumno Y de parte También Como tú te has referido De toda la producción Te queremos decir Que Ha sido Un alumno Muy querido También Por parte de todo el equipo Que hace posible este programa Cariño y recíproco Créeme Créeme Maestros Gracias No sé qué hubiera hecho sin ellos Muchas gracias Los quiero mucho May your heart and hate Remember after the fire After all the waves I will be the same Chicos, cualquiera de ustedes Puede haber sido Enrique esta noche No se puede haber sido Enrique esta noche Chicos, el último adiós está en este escalón. El último adiós, Enrique de Jesús, Birrueta, Gornillo. Chicos, está aquí. ¡Sí! 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 ¡ ¡Vale! ¡Vale viejo! ¡Muchas le ganas! ¡Vale que va! ¡Adiós! ¡Adiós Enrique! ¡Adiós! ¡Adiós!